Hola gente Este es mi primer video Espero que les guste Hoy vamos a hablar de De que mierda hablar video Cosas tipicas Una Estar escribiendo de los mas normal Y que se te caiga el cartuchero Algo así Si profe, espere Repite La concha la alarma Estas equivocando Inglaterra Nacio Inglaterra se fundo La concha Comerse todo antes de que empiece la película Que te invite a cenar tu novia o un amigo Te dan muy poco Y vos queres mas pero te tienes vergüenza Que te toque en la puerta Con el típico Apagar la luz y salir corriendo Como una niña En una prueba Uno por uno Uno No se A ver me fijo Si Las dos tambien Bien, bien Sin el telefono no vivimos La concha la El primer día de clases escribe Como dios Y el segundo Escribes como un pelotuto Con la letra tipo así Me entiendo del profesor de que hiciste todos los puntos de la tarea Pero no hiciste ninguno Si viste que el profe mas boludo viste Piense que hicimos la tarea y no las pedí nada Jesús Hizo la tarea Ah profe la una Uh si hice todo profe Hice todo A ver enséñame el punto Un número Que le diga el punto uno Uh no Pueden creer que justo ese no lo entendí Y el número cuatro A ver No profe No entendí Y la cinco por lo menos Y cinco No profe No lo hice porque no lo entendí Justo ese no lo entendí Ah esos son pelotos Que mala suerte eh Estás durmiendo y que te despierten para ir a la escuela Algo así Jesús Hijo Jesús Hijo despierta la escuela La concha de tu hermana quiero dormir Mira te despertaste Te cago sin estar solo Descortate Bueno bueno Estar usando el celular lo mas normal Y si te cae en la cara Algo así Selfie La concha de la Bueno gente eso ha sido todo Capaz que haga una segunda parte de esto No se cuando suba video creo que la otra semana Es que no ando con mucho tiempo Si te gusto dale me gusta Abajo te dejare mis redes sociales Y si no te gusto Podes irte Y vos en serio te encanto como boludo cada semana? La concha